Hola y sean bienvenidos más a un unboxing de IgnarGeek. Hoy les traemos, ¿qué tenemos aquí? Vamos a sacarlo del paquete, porque este es algo que había estado esperando hace tiempo. He abierto impresoras y algunos otros accesorios, pero estos son los primeros, aquí lo pueden ver, estos son unos bit x, los primeros bits que consigo y mis primeros audífonos bluetooth de la misma manera. Vamos a sacarlos de esta bolsita, esperamos que se, ahí está. Y como lo pueden ver, son unos bit x de color azul. Aquí nos promete 8 horas de batería y aquí podemos ver la cajita, muy bien presentada, como debe ser cualquier producto bit. Veamos como se abre esto. Creo que no sale. Saquemos esto de aquí. Y entonces se pueden levantar. Wow. Aquí los tenemos. Ok. Saquemos esto. Aquí los pueden ver, de color azul, muy bonitos. Demolos a un lado. Y aquí tenemos los accesorios. De igual manera, aquí podemos sacar esto. Es todo lo que trae. Ya está vacía la caja. Demolos a un lado. Y aquí tenemos los accesorios. Todas las gomitas para diferente tamaño de oído. Estos dos tamaños para ponérselo y que no se caiga cuando hagan ejercicio o cuando no se caiga muy seguido. Esto le ayuda a tener mejor agarre en su oreja y no se caiga. Y aquí atrás podemos ver el cargador. En cinco minutos da dos horas de reproducción Bluetooth. Y 45 minutos tiene totalmente cargado, para 8 horas. Con su cable lighting podemos utilizar igual el cable de su iPhone. Esto está hecho para trabajar de una forma muy fácil con un iPhone. Ahora saquemos esto. Vamos a quitar esto. Es bastante suave. Es una goma. Y aquí pueden guardar sus audífonos. No es tan portátil como tener un AirPods, pero es bueno tener una funda de regalo de regalo. Saquemos esto. Aquí. Ahí está. Es un cablecito de unos 20-15 centímetros. Hacemoslo aquí. Y aquí vamos a ver. Aquí están. Todo es de color azul. Diferentes tamaños. Estos. Las alitas para ponerse. Y aquí adentro. Oh. Un sticker bit. Dejemoslo por aquí. Como se utilizan. Bla, 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 bla. Dejemoslo acá. Y por aquí debe traer la garantía. Dejemoslo aquí. Y por aquí debe haber un código. No lo encuentro. Por ahí debe estar el código de tres meses gratuitos de Apple Music que los incluye junto con la compra de los bits. Ahora vamos a verlos. Aquí. Y vamos a ver cómo se saca. Sacamos esto primero. Sacamos esto. Con cuidado. Y esto es todo. Estos son los bits. Y como pueden ver aquí. Estos son magnéticos. Se pegan. Bueno. Se juntan. Tenemos. Para ponerlo en el cuello. Aquí están las dos baterías. Y aquí se carga. A través de lighting. Compatible con cualquier porto lighting. Este cualquier grado lighting. Estos son el micrófono. Y control de volumen. ID para cambiar canciones, pausa, etc. Bueno. Ahora. Vamos a probarlo con un iPhone y ver cómo se empareja. Volvemos. Bueno. Primero que nada vamos a tener el iPhone en este caso. Y lo vamos a tener con el Bluetooth prendido. Asegúrense que está encendido para poder hacer el emparejamiento. Y vamos a tomar estos bits. Y vamos a buscar el botón de encendido. que está en el lado que no tiene el cargador lighting. Vamos a apretar este botoncito. A ver si se alcanza a ver. Durante 5 segundos. Para que salga el modo emparejar. Apretémoslo más fuerte. Y creo que no tiene batería. No. Creo que no tiene batería. Bueno. 5 minutos después de carga rápida. Ahora. Volvemos a intentarlo. Ahora sí. Esperemos que ya pueda encenderse. De nuevo. Lo tenemos cerca del iPhone. Apretamos 5 segundos. Y aquí debe aparecernos para emparejar. Y ahí está. Tardo un poquito. Pero me aparecen BitX. Solamente le vamos a dar Conectar. Y automáticamente quedarán emparejados. Me dice que tiene 16% de batería. Por eso es que no pude utilizarlo. Damos OK. Y vamos a poner algo de música. Y vamos a ponerlo aquí. Y a ver si se alcanza a escuchar algo. Vamos a utilizar los controles de volumen. Para subirlo todo. Y se escucha. Y si los pongo juntos. No se pone pausa. Porque no son. No funcionan como los. Airpods. Pero. Funciona para tenerlos colgados. Recuerden. Estos son los controles de volumen. Con uno. Reproduce. Dos. Cambia de canción. Con tres. Debe regresar a la canción. Básicamente eso es. Reproducir. Poner pausa. Cambiar de canción. Y regresar a la canción. Bueno. Y con esto. Pueden ver como queda emparejado. De forma rápida. Sin tener que buscarlo en ningún lado. Solamente hay que darle OK. Y queda listo. Ahora. Para apagarlo. De la misma manera. Se deja apretado. Y se apaga. Y ya que los tenemos aquí. Podemos ponerlos así. Los enrollamos. De alguna forma los enrollamos. Y los podemos meter en su bolsita. Que no es tan fácil como tener unos Airpods. Y meterlos no solamente así. Pero ahí se pueden cargar. Igual puedes intentar meterle el cable ahí. A ver si entra. Todo apretado. Pero ahí quedó. Ahí están. El cable. Y sus gomitas. Y estos son los Big X. Espero les haya gustado. Ya haré más pruebas de sonido. Cómo se escuchan. Cómo quedan. Y espero. Les haya gustado este video. Tengan. Pongan sus dudas. Sus comentarios. Sus quejas acerca de estos tipos de audífonos. Que en realidad supone que son los mejores. Hice un desastre aquí. Los mejores beats. Porque no son. No tienen tanto bajo como los otros beats. Pero. Son más un sonido regular. Y estos me salieron acerca de 2.500 pesos mexicanos. Esto fue en oferta en Amazon. No estaba en oferta en el Prime Day. Pero aproveché estos en Mercado Libre. Como pudieron ver en la caja que tenía por allá. Bueno. Nos vemos la próxima. Denle like si les gustó. Suscríbanse. Y nos vemos la próxima. Bye.